Música Amigos, en nuestra sección de Economía, como todos los lunes, recibimos al especialista en Finanzas Internacionales, Daniel Suchar. Daniel, bienvenido. Gracias por estar acompañándonos en esta oportunidad. Con muchísimo gusto. Es un placer estar acá y llegué facilito. Sí. Mira, mira qué fácil llegué, porque lo que nos compete hoy, que es el tema de la huelga en Costa Rica, la verdad que me hizo venir muy fácil. Bueno, sin presas. De eso vamos a hablar, porque en Costa Rica los sindicatos han decidido paralizar una serie de servicios, de servicios esenciales que protesta por lo que ellos han llamado el bloqueo a el programa de fortalecimiento de las finanzas públicas, el impulso que está dando el gobierno para disminuir el déficit fiscal. Por eso está Daniel Suchar hoy con nosotros, compartiendo este tema. Daniel, importante conversar contigo, el impacto económico que podría traer a Costa Rica en este momento coyuntural, en donde están todas las cartas en la mesa y la mayoría de las cartas dice que el gobierno se está enfrentando y el país se está enfrentando a un déficit fiscal, ahora con una paralización. Bueno, ¿en qué país del planeta se ha visto que una huelga saque de un problema económico a un país? En ninguno, Gustavo. Y aunque fue jocoso el comentario de haber llegado muy rápido a este set, el tema es que es entristecedor el panorama, porque cuando tú te das cuenta que en una escuela no hay niños, que cuando tú te vas a los servicios más básicos como no solamente educación, salud y el tema del servicio al cliente, porque la gente necesita permisos, patentes y todo eso, y que no haya gente atendiendo, eso es un problema. Es un termómetro que preocupa, y preocupa ¿por qué? Porque no genera ningún progreso, no genera ninguna actividad económica que lejos de poder llegar a solucionar el problema de deficiar, simplemente lo posterga, lo retrasa. ¿Y por qué en estos momentos los sindicatos en Costa Rica están pidiendo entonces que el gobierno deseche, que deje de lado el plan fiscal? Claro, porque ellos se apalancan en un tema de proteger a la clase media, por un tema de los impuestos que están dentro del plan de fortalecimiento fiscal, que es el 20.580, en el cual habla sobre la migración del impuesto general de venta al impuesto de valor agregado en los servicios, pero ellos no hablan sobre una cantidad de, prácticamente son nueve puntos que atentan contra la vida de un sindicalista, que, vuelvo y repito, atenta con esos beneficios, esos pluses salariales, esa cantidad de ingresos adicionales a un salario que tienen ellos como base. Y eso lo quita el plan de fortalecimiento fiscal. Claro que sí, eso lo está, obviamente, contemplando el plan de fortalecimiento fiscal, que sí está claro de que va a ser para las nuevas contrataciones, prácticamente sentencia a la parte sindical, más que todo a la parte de las convenciones colectivas, a decirles, no vamos a estar con nosotros. Los dejas sin esos beneficios. Los beneficios, que estamos hablando que son beneficios que se cargan al presupuesto nacional, Gustavo, y que, lamentablemente, para el año 2019, que ya está presentado el presupuesto nacional, los ingresos, digamos, de las personas en salario base es un 30% y un 45% de la parte salarial es para incentivos. Entonces, imagínate, Gustavo, que más de lo que representan los propios salarios son los incentivos. Entonces, es una carga muy fuerte. Pero de eso no se está hablando mucho, porque uno de los planteamientos principales de las fuerzas sindicales habla de ese impacto que puede ocasionar, por ejemplo, un impuesto al valor agregado sobre la canasta básica. Claro, porque la mejor manera de que los sindicatos se puedan escudar es un tema de la calidad del poder adquisitivo de la gente, que va a verse atentado porque hay, obviamente, unos sectores que van a estar grabados. En el caso de la canasta básica, personalmente, yo digo que no hay que grabarla, pero es que ellos utilizan, ellos, digo, el sindicato utiliza esa bandera de comunicación para arrastrar todo esto, para paralizar un país en el cual, lejos, y vuelvo a repetir, lejos de producir, lejos de generar confianza, economía, generar que se le dé vuelta el dinero, lo que hace es paralizarlo. Entonces, un país paralizado no sirve para nada. Daniel, a todas luces, a pesar de que exista o de que no se lleve o no tenga fruto esta huelga en Costa Rica, el paro nacional, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro de Costa Rica si todavía en el seno de la Asamblea Legislativa no hay una solución, no hay una discusión, no se ve un camino hacia el mejoramiento? Bueno, lo que está pasando hoy en día es que ningún ente de la Asamblea Legislativa está dando su brazo a torcer, todo el mundo quiere un plan de fortalecimiento, pero para cada bancada, y en este caso también quieren involucrar a los sindicatos donde también vienen a sumar más protagonistas a esta novela, y lamentablemente, cuando hay muchas manos en el caldo, obviamente ya no va a saber igual. Y el problema que estamos viendo hoy en Costa Rica es que hay una paralización por parte de los sindicatos, del movimiento sindical. ¿Y qué dice el gobierno? Y el gobierno está totalmente en contra, de hecho ha declarado así, a capa y espada, de que está ilegal esa huelga y que va a penalizar a todas las personas que no fueron a sus puestos laborales. Y es que el gobierno lo ha dicho, ha abierto las puertas, y eso ha sido en un mensaje, incluso en cadena nacional, en el día de ayer, lo dijo el gobierno, aquí estoy esperando con los sindicatos, los sindicatos hablan de que no han sido recibidos por el gobierno. Pero yo me voy a ir más allá, Gustavo, porque dialogando se entiende, pero también tiene que haber propuestas, y las propuestas sindicales, lamentablemente, hablan sobre grabar aún más las empresas privadas, aún más a las zonas francas, y lamentablemente, Gustavo, el 85% de la gente que se emplea en este país es del sector privado. Y todas las personas que están en el sector privado son las que depositan sus ingresos, perdón, depositan sus impuestos para poder cubrir el lado sindical. Entonces, tú no te puedes pelear, el lado sindical no se puede pelear con el que le está dando el dinero, al contrario, tienes que beneficiarle toda la plataforma al lado, desde el punto de vista privado, para que pueda seguir operando y generar más riquezas, porque entre más generas riquezas, más impuestos vas a recolectar, más impuestos vas a declarar. Entonces, hay que pensar así, no es pensar en ahogar al sector privado, porque si una de las cosas que dice el movimiento sindical es, subamos de 30% a 36% el impuesto sobre la renta, va a llegar una empresa y va a decir, por economía de escala, esto no me sirve, mejor me voy para otra latitud y me cambio de país. Y si eso toma esa decisión, se va a ver afectado el desempleo, porque obviamente va a haber gente que va a quedar sin el puesto laboral, y el país se va a quedar sin los ingresos, porque mal que bien, la empresa es la que está pasando. Entonces, el movimiento sindical cubierto en un tema escudado, en un tema de que el salario se va a ver afectado por el tema del impuesto de valor agregado, uno tiene que entender el mecanismo del impuesto de valor agregado, o las cosas buenas que tiene el impuesto de valor agregado, y cómo ha funcionado en países de otras latitudes. Como por ejemplo, la trazabilidad, que es uno de los principales puntos, las ventajas que el Ministerio de Hacienda está buscando, que se vea de dónde sale el dinero, cómo se llega, cómo se maneja. Es una ventaja perfecta, es una ventaja completa, es una ventaja que le sirve a tanto hacienda para... Pero a pesar del 1%, la mayoría de la población dice que podría llegar a sentirlo. Mira, usualmente habría que chequear muy bien a quién les está poniendo ese impuesto. Vuelvo y repito, yo estoy en desacuerdo con poner un 1, 2, 3, 4%, podría ponerle un 0%. ¿Y quién gana, la huelga o el déficit? Bueno, lamentablemente yo creo que la huelga no va a llegar a muy lejos, yo creo que la huelga no creo que vaya a ser indefinida, como lo han dicho los sindicatos, si creería que va a haber una reunión muy próxima entre gobierno y la gente sindical. Y la parte del déficit, lamentablemente el déficit va a seguir siendo la piedra en el zapato, que ya no es una piedrita chiquita, sino que ya parece ser de 7,9% para el año que viene. Y nos va a tener que dar de mucho que haber en los próximos días, porque yo no vislumbro que ni siquiera para terminar septiembre, y eso que estamos apenas empezando, no creo que terminemos septiembre con un programa de fortalecimiento ya aprobado. Creería que todavía faltan más mociones, que van a haber más discusiones, van a haber más protagonismo. Hay más de mil mociones todavía. Claro, entonces lamentablemente no lo vamos a hacer. ¿Y sabes quién termina sufriendo? El país. El país, porque de las calificadoras de riesgo son las que no perdonan. Entonces, la verdad que yo prefiero buscar soluciones que estar parando el sistema. El diálogo, la concertación. La concertación, eso es lo que lleva a salvar un país, no una huelga. Una huelga lo que hace es deteriorar todos los sectores, turismo, educación, construcción. A todos, incluso, sí, puedo llegar más rápido porque hay menos gente en la calle, pero me duele saber por qué hay menos gente en la calle. Muchas gracias, Daniel. Mucho gusto, Gustavo. Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales. Hoy conversando con nosotros sobre el impacto económico de la huelga nacional, la huelga sindical, convocada por los sindicatos en Costa Rica, en rechazo al plan de fortalecimiento fiscal, que es una iniciativa que está adelantando el gobierno de Costa Rica. Amigos, con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.